Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy, como todos saben, 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto ocurrió porque el 5 de junio de 1972 en Estocolmo se organizó la primera conferencia de la historia sobre medio ambiente, la cumbre de la tierra de Estocolmo. Este evento marcó un antes y un después de la lucha ambientalista. Por eso, todos los 5 de junio conmemoramos este Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, la verdad que el lema es distinto, ya que el COVID-19, esta pandemia, nos lleva a repensarnos. Por eso hay que reimaginar, recrear, restaurar. Una propuesta de restauración donde se pierden por año 10 millones de hectáreas de bosques. Por eso hoy el lema es reimaginar, recrear y restaurar. Son las 17 horas en punto. Vamos a esperar que se unan más amigos a la charla y, por supuesto, que se una quien hoy nos va a acompañar, que es el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Juan Brardinelli. Mientras Juan se va uniendo a la charla, vamos a contarles que vamos a hablar de las claves y los desafíos ambientales en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la provincia hoy es la provincia más extensa de la República Argentina. Argentina es una provincia que tiene que trabajar mucho en el tema ambiental y por eso vamos a tratar hoy de desmenuzar con Juan Brardinelli qué pasa en políticas ambientales en la provincia con este biotecnólogo que hace un tiempo que ya está a cargo de este Organismo Provincial del Desarrollo Sostenible. Así que, si nos escuchan, quería ver si Juan se está uniendo. Le vamos a pedir, si no, por WhatsApp, a ver si se puede unir a la charla. Y vamos... No lo veo todavía. Y eso que me puse los lentes. Ahí vamos a saludar a algunos amigos. Saludamos a la gente de Andriani, saludamos a nuestros compañeros y columnistas que también trabajan día a día por dar esta información. Ah, saludos a la gente de Tucumán, ahí a Lorena Chirivela, también amiga, Claudia Villanueva. Mientras... Ahí está Juan. Lo vamos... Ahí tenemos suerte, recién estuvimos haciendo una prueba. Se está conectando. Hola Juan, ahí te estás conectando, te estamos recibiendo. ¿Cómo estás? Primero, feliz día del ambiente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igualmente para todos ustedes que tanto vienen trabajando desde hace tantos años en este tema, así que... La verdad que es una alegría poder estar con ustedes hoy. Cuando me lo comentaron dije, claro que sí. Así que, nada, feliz día para ustedes también, para todo el gran equipo que tienen ahí. Gracias y desde Futuro Sustentable agradecerte porque siempre que te necesitamos o que tenemos alguna novedad en la provincia, siempre estás a disposición y yo contaba que es un día muy especial porque estamos atravesando esta pandemia, que si Dios quiere estamos en los tramos finales, posiblemente gracias a la vacuna. Y el lema de este año del Día Mundial del Ambiente es reimaginar, recrear y restaurar. Y te convocamos a vos porque la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la República Argentina, donde la extensión y la problemática ambiental es importante. Pero mientras se va uniendo la gente, quería que nos cuentes un poquito de vos, una pequeña introducción. Sos biotecnólogo, ¿no? Sí, 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 soy biotecnólogo. Antes de ser biotecnólogo soy técnico químico de la Escuela Técnica Nº 2 de Don Bosco, donde vivo actualmente. Bueno, en la Escuela Técnica Nº 2 de Don Bosco después se mudó a Bernal. Es más conocido como la Escuela El Chaparral, en función a que era una escuela que estaba en un edificio muy precario. Fue una de las primeras escuelas técnicas industriales del país, escuela fábrica del país, creada por Perón en una fábrica textil. Y es una escuela que tiene una larga trayectoria en lo que fue Ambiente, en ese momento se decía Medio Ambiente, con participaciones en las Ferias de Ciencia. Desde ahí es que venimos trabajando el tema ambiental, desde que tengo 16 años más o menos, empezamos con los primeros pequeños proyectos de investigación que hacíamos en la Escuela Técnica. Y bueno, ahí también, digo, mi primer proyecto de investigación fue sobre catalizadores, que derivó en un tema de biocombustibles. De eso hay algunas patentes dando vuelta por ahí, alguna que quedó en alguno de los países, pero la patentamos en más de 16 países. Y bueno, después me dediqué un poco más a la biotecnología, más referido a la parte analítica, que es con lo que me especialicé un poco en la investigación. Y ahí, digo, tengo más la expertise en lo que es análisis ambiental, una expertise técnica, un análisis ambiental en diferentes técnicas como HPLC de masa, CG de masa, diferentes técnicas cromatográficas. Y después hice mi test integrado en un método de análisis de masa sobre superficies sólidas, que ya no tiene una cromatografía, sino que se hace análisis de masa sobre superficies sólidas para identificación, y cómo se llama, se me fue el nombre un poco de la tesis. Pero está bueno, Juan, está bueno transitar esta charla como yo te propuse de café, para salir un poco de, digamos, del protocolo que tenemos diario, porque sos el director ejecutivo del organismo, yo soy director de una revista, pero hacer esta charla de café para que también la gente te conozca. ¿Y siempre estuviste arraigado a Quilmes, a la zona sur? Sí, 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 principalmente sí. Tuve muy poco tiempo porteño, pero nunca me sentí como tal, siempre fue mi lugar. Hoy lo recorría en bicicleta un poco a la mañana, y recordaba transitar algunas calles que toda mi vida transité en bicicleta, y que todavía reconozco esas pequeñas fallas geográficas. Entonces, estamos muy ligados al río, hay barrancas y todavía... Es hermosa esa ciudad, es hermosa esa ciudad, y aparte tengo muchos amigos. Y decime una cosa, contame, así vamos entrando, que ya se unió bastante gente. ¿Cerca de cumplir los 40 o ya ha cumplido los 40 años? Ya ha cumplido los 40 años en pandemia. Así que bueno, ¿qué significó cuando el gobernador Kicillof, allá por diciembre del 2019, te dice o te nombran a cargo de la dirección ejecutiva de este organismo provincial para vos? Un gigantesco... La verdad que fue un gigantesco desafío. La verdad que en ese sentido, la gestión del gobernador no es una gestión cómoda para ninguno de los funcionarios, creo yo. Es una gestión en la cual el compromiso es muy grande, en la cual tenemos que trabajar todos los días, lo hacemos a conciencia y con gusto. Lo que es tremendamente cómodo es sentir el respaldo, la tranquilidad de tener que hacer las cosas, simplemente hacer las cosas bien, hacer cumplir la ley, en este caso, en este organismo que tiene mucho de control, y en eso la tranquilidad de que no necesito una bajada política en cada uno de los temas, porque lo tengo que es el de cumplir las cosas honestamente y que dentro de la ley todo y por fuera nada, y eso la verdad es que no tiene precio. Digo, todos los esfuerzos que tenemos que hacer se compensan en ese sentido. Es una absoluta tranquilidad el respaldo que tenemos, la verdad es que en ese sentido estamos muy cómodos trabajando todos con muchísimo esfuerzo y sacrificio como corresponde en una función con estas responsabilidades. Es bueno esto que estás comentando, que hay respaldo porque hay una función, una función ambiental, que es una función transversal. Y justamente cuando yo hoy te convoqué a esta charla, te convoqué para realizar un análisis sobre las claves y desafíos ambientales de la provincia de Buenos Aires. Si te parece, vamos a ir empezando y vamos a empezar por las claves. Entendiendo que hace poco en una entrevista vos señalaste que necesitamos un cambio profundo para tener un ambiente sano en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son las claves tuyas en la gestión hoy en la provincia de Buenos Aires? Bueno, en esto me parece que en el nombre del organismo tal vez está expresado que es el tema del desarrollo y que sea un desarrollo sostenible y que podamos construir este desarrollo sostenible con todos los sectores, que podamos integrar, que podamos incluir a todos los sectores de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que es una provincia, como vos antes decías, muy extensa, con la mayor población de la Argentina, con el parque industrial más grande también de la Argentina, una provincia agroproductora, y todas estas características generan un desafío muy grande en el tema de desarrollar, porque también lamentablemente hay mucha pobreza y en ese sentido tenemos que lograr que este desarrollo sea sostenible desde todos los puntos de vista. Y el tema de que tenemos que incluir, tenemos que sacar a la gente de la pobreza, tiene que ser un desarrollo redistributivo, y tenemos que generar toda la riqueza necesaria para tener una provincia de excelencia como se merecen todos y todas las bonaerenses. Como vos bien dijiste, siempre estuve ligado a Quilme, que es el conurbano, y la verdad que la fama, y cuando lo ponen como que el conurbano es el Far West, o como dijeron en algún momento, que era África, primero en que no coincido, y segundo, que si bien en el conurbano hay grandes sectores de pobreza y lugares con barrios muy, muy vulnerables, digo yo acá vivo muy cerca de Villa Itatí, donde es uno de los lugares que tenemos un grado de vulnerabilidad muy alto, que estamos trabajando ahí junto con el Opisu para mejorar esas condiciones de vida. Creo que en ese sentido es el desafío más grande que tenemos en esta gestión, y que los bonaerenses realmente nos merecemos una educación de excelencia, una salud de excelencia, como lo dijo el gobernador, y también nos merecemos un ambiente de excelencia, y tal vez en el cordón del conurbano es un lugar en el cual las situaciones ambientales son muy críticas, y en ese sentido es que nos interesa trabajar para mejorar esas condiciones ambientales, de la provincia ambientales, del hábitat en general, ¿no? Juan, cuando yo puntí hoy las claves y tratando de armar, digamos, el punteo de esta charla para poder llevar un hilo y para poder entender hacia dónde va la provincia en políticas ambientales, yo como primer propuesta me puse el tema residuos, porque es una problemática que es muy grande, justamente hablamos de una provincia muy extensa, ¿cómo están trabajando en materia de residuos? Si querés después, los separamos, sólidos urbanos, peligrosos, agroquímicos, pero ¿cómo empezás a trabajar una política de residuos en una provincia como la de Buenos Aires? Bueno, me parece que no hay una receta que uno tenga que aplicar de, y bueno, y es por acá y no nos movemos de ahí. Ahí por suerte, la verdad que agradezco tener a nuestro director, que es Francisco Suárez, que viene conociendo la problemática de los residuos en la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años, que viene estudiando desde diversos aspectos, principalmente académicos, los residuos, digo, en general hacemos lo que se aplica o las ideas generales sobre los residuos, que es reciclar, reutilizar, reducir, en este sentido creo que hay varias claves que estamos, en las cuales estamos trabajando, una de ellas es la resolución 317, que es la de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, que es una política que es una resolución que ataca a los generadores principales de residuos sólidos urbanos, en los cuales estamos pidiendo una separación en origen, ¿no? y esa separación en origen que se genera en estos generadores de residuos urbanos tiene que ser dispuesta en un destino sustentable, entonces ahí creo que por ejemplo descomprimimos primero una situación de los municipios, muy crítica con el tema de los residuos, por otro lado fortalecemos la cadena de reciclado, fortalecemos las entidades que se dedican a estas funciones, formalizamos a los trabajadores del sector, que la verdad que en esto son trabajadores que generalmente están en una situación de vulnerabilidad muy grande, por otro lado federalizamos la resolución, porque antes había una resolución que atacaba un poco este problema, pero solamente muy sectorial, y en el AMBA, no en toda la provincia de Buenos Aires, y empezamos a correr la frontera de la separación en origen, que es algo que en algunos municipios se aplica, en la gran mayoría de los municipios, ahora no quiero mentir, pero estamos por arriba del 60% de los municipios, tienen programas de separación en origen, pero bueno, es una idea muy buena la de separación en origen, no siempre se puede implementar, no hay una única forma de implementarlo, es muy simbólico porque son actividades que son individuales, uno lo tiene que hacer adentro de su domicilio, pero no puede quedar solamente en lo individual, si queda en lo individual solamente vamos a estar trabajando de una forma, digamos, un poco lavaculpas, sino que tiene que haber una cuestión de un estado presente, un estado que articule todas esas políticas, que diga que bueno, está bien, ahora lo separaste, es cómo lo recogemos, cómo lo clasificamos, cómo lo reciclamos, ¿no? Justamente, Juan, vos te hablabas de estado presente y hablabas de acercar las políticas, ¿cómo hacen para acercar una resolución como la 317 hacia todos los municipios? Entendiendo justamente que ahí hay una persona que nos está diciendo también que a veces hay ausencia del estado de políticas de cuidado medio ambiente en algunos municipios, ¿cómo se acerca desde el organismo una resolución como la 317 para que se pueda implementar de forma integral en la provincia? Se acerca desde el origen, esta resolución la trabajó Francisco Suárez con un grupo académico incorporando a los municipios, incorporando a los actores, a las cooperativas, a los recicladores, y ahí surgió lo mismo que hicimos con el decreto de erradicación industrial en el cual ahí consultamos absolutamente a todos los municipios, con la 317 se trabajó de manera sectorial con muchos municipios, con la FARM, se trabajó de forma integral, y después realizamos un montón de mesas sectoriales por diversos municipios, incorporando regionales más que sectorial, ¿no? porque era de ciertas regiones, incorporando a los diversos actores, comentándoles cómo era la resolución, cómo le íbamos a trabajar, ¿no? Digo, es un trabajo artesanal de ir hablando con todos los municipios, y en eso la verdad es que tenemos muy buena relación con todos los municipios, desde el día cero de la pandemia que estuvimos trabajando con todos ellos en el tema de residuos patogénicos, que es lo que también regulamos, y venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, hicimos un trabajo muy grande para lograr que no se sature el sistema, en eso la verdad es que hoy, por ejemplo, el sistema está trabajando un 20% por arriba de las capacidades que tenía cuando iniciamos la gestión, ¿no? En eso articulamos muy bien con todos los tratadores, con las cámaras, y con los municipios, con los sistemas de salud tanto municipales, provinciales, privados, y articular de esa forma para, eso era llamado uno por uno a todos los hospitales provinciales, a todos los hospitales municipales, a los encargados de los residuos patogénicos en los municipios, y de esa manera pudimos construir un sistema de información, poder redistribuir esos residuos, y lograr aumentar la capacidad del sistema sin que sature, como pasó lamentablemente en muchos países del mundo. Esto es para darle tranquilidad a la gente también, ¿no? Esto es para darle tranquilidad a la gente, te decía, porque justamente con este COVID-19, con esta pandemia, entrando también en la actualidad que nos toca vivir, todos pensaban que la generación de patógenos iba a crecer y se iba a desbordar, y sin embargo hay que darle tranquilidad que desde el Estado, con el apoyo de los municipios y cámaras, está todo en orden y está hasta todavía tienen capacidad de tratamiento, ¿no? Sí, 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 la verdad es que en este momento está un 20% por arriba, estamos en 1.300 toneladas mensuales, perdón, semanales, creo que la capacidad que tenemos actualmente de 1.800 toneladas, así que todavía tenemos un gran margen, y cuando empezamos estaban las capacidades estaban en 1.100 toneladas, y hubo picos de 1.500 toneladas, así que siempre estuvimos holgados, pero si no hubiese sido una acción que fue charlada con todos los municipios, que fue charlada con todas las empresas, que sentamos a todos los actores involucrados y resolvimos muchas situaciones particulares, la verdad es que hubiésemos vivido situaciones desagradables o realmente peligrosas en el sentido de la acumulación de los residuos, porque no solo hay que darle tratamiento sino hay que transportarlos, ¿no? Pero me parece que, volviendo a la pregunta original de lo que se está trabajando en residuos en la provincia de Buenos Aires, me parece que una de las cuestiones principales que estamos incorporando es la de las fiscalizaciones, estamos aumentando el cuerpo de fiscalizador, lo estamos multiplicando el cuerpo de fiscalizadores y haciendo cumplir la ley, ¿no? Digo, acá hubo, hace poquito impartimos las multas ambientales más grandes que se aplicaron en Argentina sobre un residuo peligroso que son los envases de los fitosanitarios que son abandonados o que no entran en el reciclado que tendrían que entrar, digo, es una responsabilidad de las empresas fabricantes de agroquímicos recuperar ese residuo peligroso y no se estaba cumpliendo y en eso estamos trabajando para que se cumpla, se habían vencido todos los plazos, se habían agotado todas las instancias, habían mandado más de 1.100 cartas documento y la verdad que eso es una acción directa, es el cuidado de la salud de las y los bonaerenses, es el cuidado del ambiente de las y los bonaerenses, estos envases quedan generalmente abandonados o que entran en circuitos de reciclado no formales y estos residuos que son peligrosos, estos restos de agroquímicos que no están diseñados ni pensados ni aprobados para que estén en contacto directo con el humano, para que no estén en un plástico que nosotros vayamos a utilizar en una botella, en un cubierto o en un juguete y en ese sentido es que estamos trabajando. Me parece que en eso hay mucha reglamentación en la provincia de Buenos Aires que todavía hay que seguirla implementando, hay que seguirla haciendo cumplir y tenemos que apostar al crecimiento de un organismo que realmente desde su creación ganó muchísimas competencias y con una planta de personal estable más o menos, ¿no? Siempre rondó alrededor de los entre 500 y 600 empleados y la verdad que en eso al adquirir competencias quedan dos opciones, ¿no? O delegamos ciertas competencias como hizo en gestiones anteriores en las cuales se desprendieron de competencias o tomamos las competencias de forma seria y hacemos crecer el organismo con más empleados, con más fiscalizaciones, con más equipamiento, ahora estamos, bueno, acaba de salir una licitación por una docena de drones que son muy importantes a la hora de fiscalizar, también empezamos la licitación de embarcaciones para hacer las fiscalizaciones en los diversos ríos que tenemos en la provincia de Buenos Aires y el cuidado de las diversas reservas, de áreas naturales protegidas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que tenemos un millón setecientas mil hectáreas de áreas naturales protegidas con diversos grados de protección, eso equivale a 83 capitales federales, ¿no? Todo eso lo tenemos de reserva. Esa es la dimensión cuando hablamos de la dimensión que tiene la provincia, ¿no? Y vos hablás justamente de competencias, Juan, y hablás de estructuras, hablás de, digamos, de reformular este organismo para que pueda tener más competencias y más fiscalización, ¿correcto? Pero eso también depende de la educación ambiental que tengan los funcionarios. Ahí es muy importante la ley Yolanda, ¿no? Sí, es fundamental, la verdad es que festejamos esta ley, tenemos, este año la verdad es que hay dos leyes muy interesantes que festejar, que es la educación ambiental integral a nivel nacional y la ley Yolanda, que es la ley que obliga a los funcionarios a formarse en materia ambiental y esto, como vos bien marcabas al principio, la idea es que el ambiente es algo traversal, ¿no? La idea no, el ambiente es algo transversal y tiene que estar en todas las, en todas las instancias, niveles de, de la gestión pública, en los tres poderes, tiene que estar ese conocimiento ambiental, ese desarrollo ambiental y esa formación en ambiente por todos los, los y las funcionarias, ¿no? Y en eso también es interesante pensar que va a ser un lugar en donde vamos a discutir qué políticas ambientales que queremos, qué políticas de desarrollo queremos, ¿no? Cómo nos vamos a desarrollar y hacia dónde nos vamos a desarrollar como provincia, cuáles son nuestros recursos naturales, cuáles son nuestras principales fuentes de ingreso, todas esas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que se pueden poner en tela de juicio, que se pueden construir, desde lugares que podemos construir, conocimiento, que podemos trabajar en este sentido y que los funcionarios puedan tener la formación necesaria para que en su política de desarrollo esté la parte sostenible, la parte ambiental desde el inicio, ¿no? Que no sea algo que, bueno, está bien, está el desarrollo y está la parte ambiental, la parte sostenible, ¿no? Bueno, el desarrollo y lo sostenible para mí son, muchas veces que los ponen como excluyentes, para mí es todo lo contrario, ¿no? No puede haber un desarrollo que no sea sostenible, son incluyentes y que se construyen una con la otra y como toda construcción siempre está en tensión, ¿no? Y esa tensión es una tensión que para mí es sana y que la tenemos que tener y que la tenemos que discutir y que la tenemos que ir construyendo entre todos los actores que están involucrados, por eso es muy interesante que en la ley Yolanda que haya una formación en los agentes del Estado, en todos los niveles y en todos los poderes, la estamos en este momento terminando de reglamentar, como hacemos las resoluciones, digamos, trabajando con diversos actores y esperamos poder implementarla rápidamente, de hecho el lunes, bueno, tenemos alguna charla a las 18 horas en la cual se va a discutir un poco esto de ambiente y desarrollo, es un ciclo de charlas que es en la que proponemos discutir la construcción de una agenda ambiental en la provincia de Buenos Aires, una agenda ambiental para el desarrollo, ¿no? El título de la charla es un ambiente, la construcción de una agenda ambiental para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires, porque están, digamos, son lo mismo, el desarrollo no puede, o sea, no son lo mismo, pero son dos caras de la misma moneda, ¿no? Van de la mano, podemos decir. Juan, vos muchas veces en la charla y hablando con la gente de tu equipo, hablan mucho de desarrollo ambiental y justamente vos recién nos explicabas que el lunes empiezan con un nuevo ciclo de charlas de desarrollo ambiental que va a llevar a la agenda ambiental de la provincia de Buenos Aires. Para ir cerrando, ¿cuáles son? Ya hablamos de las claves, ¿cuáles son los desafíos que tiene acá por delante la provincia de Buenos Aires en materia ambiental y que te gustaría tal vez cristalizar o poner en funcionamiento en esta gestión que toca a vos? Me parece, digo, son muchos los desafíos que tenemos en esto y es como difícil englobarlos, pero me parece que lo que tenemos que construir en esta agenda ambiental es la inclusión de los diversos sectores, tenemos que incluir un Estado presente, un Estado que realmente pueda fiscalizar, pueda orientar, pueda llevar adelante las políticas públicas, las pueda articular, pueda llevar los desarrollos como también en residuos, tal vez me quedó el tema de todo el trabajo que venimos haciendo con Comirec y con Comilú, que prontamente vamos a tener noticias muy auspiciosas en el tema de deuda, ¿no?, de cuencas que tenemos en la provincia de Buenos Aires con situaciones ambientales muy, muy complejas. a mí lo que digo es un sello de la gestión que me gustaría que quede es el crecimiento del organismo, que pase un organismo de escritorio, un organismo que está sentado en la ciudad de La Plata y que muchas veces hace certificaciones simplemente, hacer un organismo que realmente esté articulando las políticas públicas, que realmente tenga una presencia territorial, que realmente esté cuidando el ambiente, en toda la normativa ambiental que hay, que es muy grande en la provincia de Buenos Aires, que es muy vasta, que es realmente muy avanzada, claro está que siempre se puede legislar más, que siempre se puede avanzar más, pero como base tenemos que empezar a lograr un cumplimiento efectivo de esta normativa, que si bien se cumple en gran medida, tenemos otros casos como es el de los fitosanitarios, en los cuales no se estaba cumpliendo y se está produciendo un daño cierto al ambiente. En ese sentido, un organismo más ágil y un organismo más grande, con una mayor presencia del Estado, me parece que es uno de los objetivos que desde la gestión propia del organismo es interesante de pensar y de cristalizar y que acompañe y que tenga la altura suficiente para poder acompañar la agenda legislativa que siempre es muy nutrida, muy intensa, muy variada, que pone siempre al organismo más trabajo, que es bienvenido, pero tenemos que estar a la altura de poderlo llevar adelante esas competencias que nos delega el poder legislativo. Justamente antes del cierre me la dejaste picando porque vos hablás de tener más presencia, más acercamiento a la gente y desgraciadamente va inversamente proporcional con la estructura geográfica que tiene la provincia, la extensión que tiene la provincia. ¿Cómo se logra llegar con el OPODES a más de 600, 700 kilómetros para poder tener presencia y poder agilizar la gestión ambiental? No solo del organismo fiscalizando, sino de las industrias. ¿Eso a nivel virtual se hace? Ahí la verdad es que nosotros tenemos diversas delegaciones y unidades de respuesta rápida, las famosas sub-RR, tenemos delegaciones principalmente en casi todos los puertos, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, ahora estamos abriendo una delegación en ese puerto, tenemos otra delegación en Pilar, tal vez me estoy olvidando alguna más, creo que... Bueno, tenemos varias y tenemos muchas sub-RR. Por otro lado, también, la verdad es que la pandemia si algo ayudó fue a la virtualización y poder ayudar en eso, digo, la mesa de entradas hoy es virtual, tenemos una casilla que funciona y opera como mesa de entrada, la verdad que en eso nos obligó a sumar o adelantar cuestiones tecnológicas que ayudan a las presentaciones, ¿no? Ya tenemos un portal que ayuda a la categorización y a los certificados de aptitud ambiental, estamos virtualizando gran parte de las cuestiones que no estaban virtualizadas y que, bueno, la pandemia nos obligó, como adelantó tanto el tema también del home office, también ayudó a la digitalización y virtualización de muchos trámites y en ese sentido creo que nos acerca. Por otro lado, con la nueva resolución, con el nuevo decreto de la ley de erradicación industrial hicimos un trabajo también de hablar con todos los municipios ya en plena pandemia eso, entonces eso nos obligó también a obtener un contacto virtual que tal vez antes estaban las tecnologías ya disponibles pero no estaban tan aceitadas, no era tan común que se utilicen, entonces en eso ya estamos teniendo un contacto muy fluido con todo el interior de la provincia de Buenos Aires a lo largo y a lo ancho donde estamos tratando de abordar gran cantidad de problemáticas ambientales que van porque digamos ahí hay una cuestión que muchas veces queda queda desdibujado del organismo cuando dicen que el organismo solamente trabaja con las industrias tipo 3 pero hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el organismo desde un aparato sometido a presión hasta los residuos especiales que cualquier categoría de industria y hasta no industria que lo genere nosotros estamos trabajando entonces realmente la presencia del organismo no es solamente en las grandes industrias sino que abarca todas las industrias y servicios que producen diversos impactos ambientales entonces en eso la verdad es que también aumentando la cantidad de agentes como lo estamos haciendo ayuda mucho a poder abarcar en mejor medida toda la provincia ¿no? en esto en la 3.17 no estamos concentrados en el conurbano sino que estamos concentrados en toda la provincia ya tenemos ahí más de 330 planes hace unos días presentados y por otro lado también la otra parte de la virtualidad que permitió fue la formación tenemos la ley Yolanda pero venimos dando formación en materia ambiental para todos los agentes del estado de la provincia ya hicimos dos cursos en los cuales tenemos más de 500 inscriptos en el segundo en el primero tuvimos 250 estamos también en cursos para docentes de la provincia de Buenos Aires que estamos ahí por la tercera corte del curso de 3R de forma virtual que nos está sumando más de 1500 inscriptos entonces en todo eso la verdad es que de esa forma creemos que también estamos llegando a toda la provincia de Buenos Aires la virtualidad ayudó en eso si me ves que estoy espiando porque estoy tratando de cumplir con lo pactado y lo pactado era una charla de 30-35 minutos y vamos bien así que Juan primero agradecerte te lo dije al principio agradecerte a vos en nombre del organismo porque sos la cabeza del organismo pero agradecerle al organismo también por la información que nos brindan y esta apertura que siempre tienen hacia futuro sustentable y para ir cerrando ¿qué mensaje podemos dejar hoy 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente desde la provincia de Buenos Aires? Un mensaje que nos interesa a nosotros principalmente y por lo que estamos trabajando es para que todas las y los bonaerenses tengan un acceso justo a los servicios y bienes ambientales que es parte de nuestra política de base que es la justicia social adentro de eso está la parte ambiental habitacional y en ese sentido es que el gobernador nos encomendó este trabajo y queremos y esperemos que cuando termine nuestra gestión todas y todos los bonaerenses tengan un acceso justo a los servicios ambientales a un hábitat saludable Gracias Juan por el mensaje nuevamente agradecerte a vos a tu equipo a todo el organismo provincial y decirle a la gente que la verdad me encanta este tipo de charlas porque hay veces que como digo los protocolos o el micrófono la radio nos llevan a ese a ese digamos dureza porque tenemos que ir al grano en 5 3 minutos en cambio hoy tuvimos la oportunidad de conocerte más a fondo conocer de dónde venías de quién sos y también lo que pensás en estas claves y en estos desafíos que tiene a nivel ambiental la provincia de Buenos Aires así que Juan te agradezco nuevamente agradecerle también a mi equipo de Futuro Sustentable que estuvo atrás de esto combinando y al equipo de comedios de la radio que también posibilitó no solo que se haga en Instagram sino que también se haga por YouTube Live esta transmisión así que Juan feliz día y nos vemos en cualquier momento cuando ustedes quieran un abrazo muy grande muchísimas gracias que siga bien hasta luego y a todos ustedes que están del otro lado nos encontraremos en algún otro momento por Futuro Sustentable Radio o por el Live así que señores a disfrutar de este 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente y pensar en el lema de este año reimaginar recrear y restaurar porque hay una propuesta de restauración porque se pierden 10 millones de hectáreas de bosque cada año gracias a todos y que tengan un lindo 5 de junio chau chau Gracias por ver el video.